Miel y cebolla, remedio efectivo para la tos y sacar la flema de las vías respiratorias. La cebolla y la miel forman una pareja inseparable con propiedades únicas para combatir los síntomas de las infecciones respiratorias. La cebolla y la miel están indicadas ante gripes y resfriados. La cebolla contiene compuestos azufrados como los tiosurfinatos y flavonoides, como la quercetina, ambos con propiedades antiinflamatorias. Estas sustancias, junto con los aceites esenciales, poseen efectos mucolítico, espectorante y antitusivo. La cebolla es uno de los alimentos más ricos en inulina, el tipo de fibra más beneficioso para la microbiota intestinal. Colaboradora con el sistema inmunitario en la lucha contra las infecciones. En medicina natural, se considera que la cebolla es un alimento muy beneficioso para los pulmones. La miel, por su parte, posee acción antibiótica y suaviza las mucosas de las vías respiratorias. Los dos juntos, cebolla y miel, unen virtudes y favorecen la lucha del organismo contra los virus y las bacterias que causan las gripes y los resfriados. Si se toma el jarabe diariamente, desde los primeros síntomas de afección respiratoria, la intensidad y la duración de la gripe o el resfriado serán menores. Y además, se reduce el riesgo de sufrir complicaciones como las infecciones bacterianas. ¿Cómo vamos a preparar este remedio? Muy fácil, los ingredientes que vamos a utilizar son dos cebollas y un poco de miel. La preparación es de la siguiente forma. Lo primero que vamos a realizar es pelar las cebollas. Luego que ya estén peladas, las lavaremos de esta manera. Una vez lavada, la picaremos en trozos pequeños. Y las introduciremos en el frasco. Después, echamos la miel. Si te ha gustado este video, no dudes en decirme tu nombre y de donde los ves para así mandarte un saludo especial en el próximo video. Una vez que ya la miel esté en el frasco, lo taparemos, lo conservaremos en un sitio fresco por un plazo de 8 horas. Luego, transcurrido este tiempo, iremos tomando de a cucharadas el jugo que se formó durante la maceración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!